He aquí el día de Jehová, viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer a ella a sus pecadores en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira Este tiempo es el tiempo de la tribulación que en Mateo 24, 21 Cristo dijo porque vendrá un tiempo como nunca antes ha venido que será de gran tribulación Excelente, muy amplio y recordar entonces que también el documento del que estamos hablando está justamente allá en el WhatsApp de enlace en descargas El primerito está el documento del día del señor para que usted lo tome y pueda ampliar sus estudios y tomar notas definitivamente que es muy interesante A partir de mañana este programa estará también en la plataforma de enlace plus y usted podrá una y otra vez verlo, pausarlo, poner mucha atención a todo lo que se va diciendo para que también haga sus notas y sus estudios así que también le agradecemos por eso Pastor Alduzin, hablamos ahora de Joel, pero si hay un libro creo que llama mucho la atención en el Antiguo Testamento es el de Isaías Menciona a Isaías también algo acerca de esto del día del señor Uf, sí, bueno, casi casi Isaías es el que nos da más detalles acerca del día del señor Evidenciando a Isaías, verdad, ya casi como lo vamos a ver sin ninguna duda alguna De que esta frase, el día del señor, el día de la ira, el día de angustia, el día de tiempo de angustia para Jacob Se refiere a los últimos tiempos y al tiempo de juicio final de Dios antes de la venida de Cristo Es importante, por ejemplo, vamos a ver rápidamente dos o tres pasajes de Isaías Capítulo 2, versículo 2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos Qué importante es a charit en el hebreo o a harit como se pronuncia yom Se refiere al último de los tiempos de Israel Porque hay un tiempo final para Israel y hay un tiempo final para la iglesia El tiempo final para la iglesia es el arrebatamiento Ahí termina la iglesia, nos vamos con el señor y comienza Dios Regresa a tratar con Israel y el final de los tiempos para Israel es el tiempo de la tribulación Qué importante es esto de poder entenderlo Acontecerá en los últimos tiempos a charit yom Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Y seré exaltado sobre los collados Y correrán a él todas las naciones Nada de esto ha sucedido Y vendrán muchos pueblos diciendo Vengan, subamos al monte de Jehová A la casa de Dios de Jacob Y nos enseñará sus caminos Porque caminaremos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra de Jehová ¿Quién puede dudar de que esta profecía se refiere Hasta que Cristo esté reinando en el milenio? Vamos a correr todos a Jerusalén Y Cristo nos continuará enseñando Y de aquí nos brincamos al capítulo 13 de Isaías Donde ya de una manera clara, específica y detallada Se incluyen mucho más detalles acerca del día del Señor Isaías 13, versículo 9 He aquí el día de Jehová Viene terrible de indignación y ardor de ira Para convertir la tierra en soledad Y raer a ella a sus pecadores Este tiempo es el tiempo de la tribulación Que en Mateo 24, 21 Cristo dijo Porque vendrá un tiempo como nunca antes ha venido Que será de gran tribulación Por lo cual dice Isaías Las estrellas de los cielos y los luceros No darán su luz El sol se oscurecerá al nacer Y la luna no dará su resplandor Todo esto converge Con la segunda venida de Cristo Al final de la tribulación Y castigaré al mundo por su maldad Y a los impíos por su iniquidad Y haré que cese la arrogancia de los soberbios Y abatiré la altivez de los fuertes Versículo 13 Porque haré estremecer los cielos y la tierra Se moverá de su lugar En la indignación de Jehová De los ejércitos en el día Del ardor de su ira Qué claro está esto Esto nunca ha sucedido Esto es un tiempo futuro De juicio que solamente se menciona Y se complementa en el libro del apocalipsis Con los 21 juicios de Dios Que caerán sobre el mundo Y finalmente verdad Pues dice Isaías En el capítulo 13 También versículo 19 Que será el tiempo en que Babilonia Caerá completamente como Sodoma y Gomorra Babilonia o Irak Que es Babilonia es el Irak La nación de Irak En el tiempo moderno No será jamás habitada Dormirán ahí las fieras En sus palacios Aullarán villenas y chacales Que complementa Apocalipsis capítulo 18 Cuando caiga La Babilonia comercial Que es la que está hablando Isaías 700 años Antes de que Juan Daniel 11 40 al 45 Su tienda de campaña O sus habitaciones A Jerusalén Porque de Babilonia El anticristo Se va a cambiar a Jerusalén Ahí traiciona a los judíos Y ahí se vienen Todas las naciones Tal vez muchos Se van a oponer Como Egipto Y Libia Y Etiopía Dice ahí Daniel 11 40 al 45 Se van a oponer Al anticristo Él va a destruirlos Daniel capítulo 7 Y entonces Vendrán los reyes Del oriente Que tal vez serán Muchas naciones Del medio oriente En contra del anticristo O para tratar De destruir a los judíos En la guerra Del Armagedón Impresionante Otro de los profetas Que usted menciona aquí Doctor Alduz Y bueno Hay varios En el documento Hay varios Por eso usted Tiene que tenerlo Y descargarlo Pero otro de los A los que usted quiere Llamar un poquito La atención Es acerca del profeta Zacarías Que habla Zacarías Justamente acerca De este tiempo Del día del Señor Bueno Zacarías Es uno de los profetas Que más detalles También dio Juntamente con Isaías Y por ejemplo Vamos a entender A Zacarías Claramente Porque hay una Hay una secuencia El capítulo 12 13 Y 14 Que ahí termina La profecía De Zacarías Muy importante Dedicada Exclusivamente Para Sharif John Para el tiempo Final de Israel Dice el capítulo 12 Comenzando el capítulo 12 Versículo 2 He aquí yo pongo A Jerusalén Por copa Que hará temblar A todos los pueblos Alrededor de Judá En el sitio O en el cerco Contra Jerusalén Cosa que no ha sucedido Todavía En aquel día Pondría Jerusalén Por piedra pesada A todos los pueblos Todos los que se la cargaren Serán despedazados Bien Que todas Las naciones De la tierra No solamente Los árabes Todas las naciones De la tierra Se juntarán Contra ella Y en aquel día Dice Jehová Heriré con pánico A todo caballo Veamos claramente Que aquel día Es el final Cuando las naciones Se reúnan En la batalla Del Armagedón Versículo 6 En aquel día Pondría a los capitanes De Judá Como bracero de fuego Otra vez Aquel día Está hablando De cuando Jerusalén Se ha acercado Por todas las naciones Versículo 8 En aquel día Jehová defenderá Al morador de Jerusalén Versículo 9 En aquel día Procurará destruir A todas las naciones Que vengan Contra Jerusalén Versículo 11 En aquel día Habrá gran llanto En Jerusalén Como el llanto De Adad Y de Mon En el valle Del Meguido Versículo 3 Capítulo 13 En aquel tiempo Habrá un manaltear Para la casa de David Versículo 2 En aquel día Jehová De los ejércitos Que estaré De la tierra Los nombres De las imágenes El espíritu Inmundicia Versículo 4 Y sucederá En aquel tiempo Que todos los profetas Se avergonzarán De su visión O sea Todos esos que dicen Que profecía De Dios Y que Dios Dice por acá Y por allá Se van a avergonzar De que estaban Hablando De su propio corazón Y dice la Biblia Cuando profetizaren Ni nunca más Vestirán El manto brilloso Para mentir Así que Clarísimamente El profeta Zacarías Menciona El día De Jehová En aquel día Cuando las naciones Roden A Jerusalén Que será La culminación Del día De Jehová Y en el capítulo 14 Zacarías Versículo 1 Dice He aquí El día De Jehová Tenemos que reunir Todos estos versículos Para que veamos Que está hablando Del mismo tema En aquel día De Jehová Viene Y en medio De ti Serán repartidos Despojos Porque yo reuniré A todas las naciones Para combatir Contra Jerusalén Vemos otra vez Que el día De Jehová Se refiere Al tiempo De la tribulación Versículo 4 Y se afirmarán Sus pies En aquel día Que es la culminación Del día De Jehová Cuando Cristo Descienda Sobre el monte De los olivos Se haga un valle Como una cruz De oriente A occidente De norte A sur Y entonces Jesucristo Baje con todos Nosotros Y con todos Sus ángeles Apocalipsis 19 Para establecer Su reino Milenial Versículo 9 Termina diciendo Zacarías 14 9 Y Jehová Será rey Sobre toda la tierra En aquel día Jehová será uno Y uno su nombre Así que Vemos nosotros Con el profeta Zacarías Finalmente De qué forma El día de Jehová El día de la ira Terrible Espantoso El día del señor Por el apóstol Pedro En primera De testalonicenses Permítame leerlo Rápidamente Para poder ya Cerrar con llave Esto El apóstol Pablo Primera De testalonicenses Capítulo 5 Pero acerca De los tiempos Y de las ocasiones No tienen Necesidad De hermanos De que yo les escriba Porque ustedes mismos Saben perfectamente Que el día Del señor Vendrá Como ladrón En la noche ¿A qué se refiere Pablo Con el día del señor? Vamos Y escuchemos Que cuando digan Paz y seguridad Vendrá sobre ellos Cuando digan Ellos O sea No la iglesia Cuando digan ellos Paz y seguridad Vendrá sobre quién Sobre ellos No a la iglesia A la que le está hablando Vendrá sobre ellos Sobre el mundo Destrucción repentina Como los dolores De la mujer Encinta Y no escaparán Pero ustedes hermanos Ahora nos habla A nosotros A los cristianos No estamos en tinieblas Para que aquel día Nos sorprenda Como ladrón Porque somos hijos De la luz No somos hijos De las tinieblas Y dice el versículo 9 Porque no nos ha puesto Dios para la ira O sea Ya más claridad No se puede Mencionar Tanto del antiguo Como del nuevo testamento Que seremos libres Del día del señor Es el día de la ira Es el día terrible De confusión De tinieblas Y seremos Dice Apocalipsis 3.10 Seremos librados De la hora de la prueba Que vendrá Sobre el mundo entero Dios no nos ha puesto Para que atravesemos Este día Este periodo De siete años De la tribulación Sino para alcanzar salvación Por medio De nuestro señor Jesucristo Amén Así es Y en el documento Usted menciona Algunos otros profetas Como Abdias Como el caso de Amos Y otros que usted También lo puede descargar Ya sabe Totalmente gratuito Para que lo tenga Y pueda ver Estas notas Los pasajes Y todos los comentarios Que el doctor Alduzin está haciendo Pastor Alduzin Hay también Algunos hermanos Que están Con algunas consultas Y sobre todo Y sobre todo En torno a esto Dice aquí Don Aradiz Ahí desde Ecuador Dios le bendiga Doctor Alduzin Dice Según sé Se está secando El río Éufrates Es parte ya De esto De las copas Que derramarán Los ángeles ¿Tiene usted Alguna información Al respecto Pastor Alduzin? Sí Definitivamente Dice en Apocalipsis Que cuando vengan Los reyes del oriente Ahora bien Se ha mencionado Claramente Que los reyes del oriente Se refieren a China Aun cuando puede Formar parte Sabemos que China Está en el Asia En el Asia menor Y en el Asia central Y el oriente Pues abarca Siempre bíblicamente Entre el río Éufrates Y el río Tigris Que atraviesa Por casi toda La nación de Irak Y de Siria Dividen Lo que es El medio oriente O lo que se conoce Como la Mesopotamia Que significa Entre dos ríos Precisamente Entre el Tigris Y el Éufrates Entonces Cuando dice Los reyes del oriente Se secará El río Éufrates Para que vengan Los reyes del oriente A la tercera guerra mundial Que será En el Valle del Meguido O en Israel Pues es lógico Que ya tenga Que comenzar A secarse Si nos encontramos Realmente En este tiempo final De la historia humana Donde Dios continúa Sacudiendo Nuestras conciencias Despertándonos Para que le busquemos Con todo el corazón Pues ya tienen Todas estas evidencias De acontecimientos Y esta sucesión De profecías Que irse cumpliendo Así que Concretamente Yo no tengo La menor duda Que sea el inicio De esta sequedad De esta sequedad Que el río Éufrates Acontecerá Que preparará El camino A los reyes del oriente Aunque todavía No entramos A la tribulación Don Milagros De Velázquez Desde Venezuela Dice La pregunta Esa es de los 144 mil Que se levantará Levantará el Señor Para evangelizar Será de diferentes Naciones O estrictamente Ahí de la región De Israel Como tal Si leemos bien Apocalipsis 7 Dice la Biblia En el versículo 5 De Apocalipsis 7 De la tribu de Judá De la tribu de Rubén De la tribu de Aser De la tribu de Manasés Algo que es importante De recordar Es que 700 años antes de Cristo 10 tribus Del norte Fueron llevadas Cautivas A Siria Y desde entonces Muchísimos judíos Inclusive Y rabinos Están de acuerdo En que esas tribus Se perdieron Que se mezclaron Con otras Con gentiles Y con árabes Con chinos Con africanos Etcétera Etcétera Y quedaron solamente La tribu De Judá Y de Leví Que es El reino del sur Y los judíos Se consideran Que la mayor parte De los que viven En Israel Pertenece nada más A estas dos tribus Y cuando en el Apocalipsis Encontramos Otra vez La reunión De las doce tribus Nos damos cuenta Que solo Dios Sabe Quien pertenece A cada una De estas tribus Y si el Espíritu Santo Escogió Nombrar A doce mil Judíos Dice aquí De la tribu De Judá Doce mil Sellados De la tribu Rubén Doce mil Sellados Y menciona Las tribus Pues tienen que ser Las tribus De Génesis Capítulo 49 Que son Las tribus Que descendieron De Jacob Que Jacob Bendijo ¿Verdad? Antes de morir Así que son Doce mil Judíos Étnicos De cada una De estas tribus Y lo interesante De esto Es preguntarnos ¿Por qué Dios Tiene que levantar A ciento cuarenta Y cuatro mil Judíos No gentiles Judíos Porque la iglesia Ya no está En el mundo La iglesia Va a fracasar En cuanto a la Predicación del evangelio Y las profecías Tienen que cumplirse En Mateo 24 Será predicado El evangelio Hasta el fin Del mundo Y entonces Vendrá el fin Muchos creen Que entonces Vendrá el fin Y el que persevere Será salvo Ahí no se refiere A la salvación La palabra Esoteria En el griego No se refiere Simplemente a la salvación Serán salvos Los que acaben Con la tribulación Al final de la tribulación No está hablando De la salvación Entonces vendrá el fin Y los que perseveren Serán salvos Serán salvos De la persecución Del anticristo Porque todo el capítulo 24 de Mateo Por el amor de Dios Habla de la gran Tribulación Y los que estén en judía Escapen Se le está hablando A los judíos Jesucristo Así que la iglesia Va a fracasar Y los 144.000 Van a completar La evangelización Del mundo Ellos van a continuar Lo que la iglesia Dejaron Incompleta ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros No vamos a terminar Con la evangelización? Por la apostasía La apostasía Es una de las evidencias Que nos encontramos En los últimos tiempos La iglesia No va a llegar Al final Para predicar El evangelio Nos vamos a perder De ese privilegio Habrá un remanente Porque siempre Un remanente En todas las iglesias Del mundo De verdaderos cristianos Consagrados Pero ahorita La mayor parte La mayor parte De las iglesias Pienso Están llenas 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 De gente no arrepentida De cristianos Entre comillas Que viene ahora Como la pandemia Fue una prueba tremenda Que el Espíritu Santo hizo Cristianos Que querían cristianos Que ya no regresaron A las iglesias En fin ¿Verdad? La apostasía Es la que estamos viendo Se están alejando De la Biblia Ya ni la Biblia Llevan a la iglesia A los cristianos Ya no se usa la Biblia El cristiano Ya no memoriza Ya no gana las almas Va a haber una sorpresa Impresionante Cuando venga el rapto Al descubrir Millones de personas Que creían Que eran cristianos Que nunca fueron Nacidos de nuevo Hola Quería contarte algo ¿Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida Para tu vida